Artigosa va, el pelo está sobre Artigosa Gentiletti, goooooool San Lorenzo, lo hizo Gentiletti 19 minutos del segundo tiempo San Lorenzo 1, Cruzeiro 0, Gentiletti lo hizo Valioso y oportuno, las dos cosas Claro que uno no lo puede saber, ni lo puede dominar Pero si hay un gol valioso y oportuno es este Un centro tirado con una exactitud, cayó al fondo Y lo durmió Nadie se adelanta, es más, retroceden cada uno con su marca Pero lo durmió, Gentiletti entró No hay achique, o sea, no hay adelantamiento Lo durmió, su marcador Cabezazo después del arquero totalmente expuesto Pero el envío de Artigosa es perfecto Allá, con la comba justa Bien adentro Gracias por ver el video